Pues como saben que soy bien dragón, no podían faltar los dulces cristalizados aquí con el amigo Azael de Santa Cruz Acalpichca, que es de donde es el dulce cristalizado y cuéntanos, familiar o colectivo familiar, familiar, desde los bisabuelos y también, este, pues, ¿cómo se llama? de tiempo atrás, son unos 20 años más o menos y cuéntanos, ahora sí, ¿qué dulces tienes? porque luego vemos un dulce y resulta que no, que es otro aquí tenemos el dulce de tamarindo, tenemos en tres tipos tenemos de dulce, chile con azúcar y enchilados tenemos el dulce de cocada, dulce de chilacayote tenemos el camote, los higos, la calabaza la palanqueta de pepita, tenemos la cáscara de naranja el dulce de leche, tenemos un poquito con nuez, con pasas y nos falta un poquito más de variedad pero, pues, yo creo que en estos días traemos un poquito sí, porque he visto pepinos, chiles rellenos, limones bueno, sí, aquí hay unos limones bueno, mis favoritos son los de leche pero sí he visto que papaya y qué más ¿cuál es el dulce cristalizado más loco? no, pues, el nopal, el betabel plátano, si no sé qué tanto ya todo en dulce cristalizado, al rato el pozole en dulce cristalizado sí, 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 ahí está un poquito de la variedad del dulce cristalizado ¿y cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para algún pedido, alguna fiesta, algún regalo para el novio, la novia? cuéntanos no tenemos ahorita en redes sociales una página como tal pero, este... en Santa Cruz, sí, ajá, tenemos ahí ¿cuál es el número telefónico? tenemos el número del 55 18 31 05 36 pues, ahí ahí exacto ahí pueden encontrar a Zabel para que hagan sus pedidos de dulce cristalizado que es algo, pues, tradicional y muy importante de Santa Cruz a Calpichca, ¿no? y, pues, lo encontramos aquí en este doceavo festival, pues, de los tlatemuanis, ¿no? sí, así es y cuéntanos algo ahí de tlatemuanis, viene del náhuatl, ¿pero qué significa? este, es un... pues, sé que es algo de las regiones de acá, de aquí de Xochimilco sí, algo así de nuestros antepasados, pues, bueno, aquí, conservando el dulce cristalizado que también es artesanía en este doceavo festival así es ¿no? pues, seguiremos aquí caminando aquí en la alcaldía de Xochimilco con todo lo que es parte de la artesanía y dulce cristalizado a todos los seguidores de El Viajero TV